No delices el video por favor, regálame un minuto de tu tiempo. Hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios. Te garantizo que si te quedas, te será de mucha bendición. Hoy quiero decirte, en medio de la tempestad, en medio de las olas que estás viviendo, aprende a descansar en Dios y aprende a confiar en Él. Seamos como Jesús. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 8, que cuando Jesús iba con sus discípulos en aquella barca, de pronto se levantó una gran tempestad que parecía que la barca se iba a hundir. Pero lo que me impacta es que la Biblia dice que Jesús dormía. Jesús pudo mantener la paz, mantener la confianza, la esperanza, en medio de la tempestad que se estaba viviendo, amén, a la orilla de la barca. Es probable que tú estés viviendo esa temporada donde sientes que tu matrimonio está siendo azotado, donde sientes que tu familia se iba a hundir. La Biblia dice que parecía que esta barca se iba a hundir, pero al final nos podemos dar cuenta que la Biblia dice que la barca no se hundió. Los discípulos estaban con miedo por causa de las olas. Es probable que haya entrado miedo a tu corazón, que haya entrado duda, que haya entrado en la incredulidad. Pero hoy Dios te dice, ten paz, ten confianza en medio de la tempestad. Seamos como Jesús. No importa lo que estás pasando, aprende a descansar en Él y confía en Él. Todo lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo, ya Dios tiene el control. Solamente aprende a descansar en Él y aprende a confiar en su presencia. Descansa en Dios, que los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Hoy yo vengo a decirte, descansa en Dios, suéltale todo en las manos de Dios. Hoy Dios quiere que te liberes, que le sueltes tus cargas, que le sueltes tus preocupaciones y descansa en Dios, porque solamente en Él está tu descanso. Dios te bendiga y Dios te guarde.